Ahí viene, ahí viene, ¿cómo no iba a venir? Cuidado con los colegas que viene Escuchame, hoy es el video especial, ¿viste? Porque mi hija es la primera vez que me viene a ver Así que yo le pido un aplauso a Madre Madre, saludó a la gente Claro, no lo que pasa, ¿verdad? ¿No quieren salir? Muy bueno Este tema yo se lo hice cuando Cuando yo estaba en la panza Mira la oreja Este tema yo se lo hice cuando Estás formando en el reato Y creas que Ya no lo voy a ir Te he encontrado por el juez Quiere ser obra que no te exige de amar Quiere ser y de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!